Temiendo una emboscada el tres letras mandó 200 pistoleros por delante la consigna abrirse paso a fuego y sangre, nacido en el año 1974 en Culiacán, Sinaloa, Eduardo Teodoro García Cimental, el Teo, inició su carrera delictiva como miembro del cártel de los hermanos Arellano Félix, tenía 20 años cuando emigró a Baja California junto con su hermano Marco Antonio García Cimental el Cris, se establecieron en Tijuana y para 1996 ya trabajaban como ayudantes de Ismael Higuera Guerrero, el Mayel, lugar teniente de los Arellano y uno de los pasadores de droga más eficaces que ha tenido la organización. Entre las actividades del Teo, era eliminar contrarios, se dice que era un sujeto tan violento y peligroso, características que más temprano que tarde lo harían convertirse en jefe de seguridad y brazo armado de los Arellano, dice el agente cercano a los hechos que como jefe de operativos traía más de 1500 sicarios. Para el 2006 detienen a Javier Arellano Félix y el Tigrillo. Fue entonces que tomó el mando Eduardo Arellano Félix, el doctor y pone de secretario a su sobrino Fernando Sánchez Arellano, el ingeniero. Situación que no le gustó a el Teo, cuentan medio de aquellos tiempos que el Teo con sus acciones desafiaba al ingeniero, en ese momento García Cimental tenía mucho poder en el cartel, hacía y deshacía como le daba su gana, secuestraba, cobraba piso y mataba gente de su mismo cartel. El Inge tenía como jefe de seguridad al 7-7. Para el miércoles 23 de abril del 2008, la sabia calle asegura que el Teo y su gente matan a Carlos Acosta y barra alias Big Boy ex-aute de la policía ministerial y quien era uno de los brazos ejecutores de los Arellano, algo que molestó aún más a el Inge. Por los informes que se tienen, el ingeniero habría pedido al 7-7 hombre de confianza, que convocaran al Teo, a la perra y al muletas. Para platicar con estos, la cita era el viernes 25 de abril a las 11 y media de la noche, sin embargo los mencionados no asistieron imprimiendo una emboscada enviaron a sicarios bajo sus órdenes. La plática que sostendrían en realidad era un ultimatum, ya que la administración del CAF estaba sumamente molesta por la serie de interminables secuestros y ejecuciones que había hecho el Teo y su gente. Existen dos versiones, la primera era que los sicarios del Teo llevaban la instrucción de adelantarse y abrir fuego. La otra versión es que el Teo acude a la cita y cuando llega lo reciben a balazos, desatándose una balacera, ya que Cimental llevaba una escolta como de 200 pistoleros. Por parte del ingeniero el que llevaba el operativo era el 7-7, mismo que murió en el enfrentamiento. La gente cuenta que el Inge le tenía miedo al Teo, aseguran que al enterarse el ingeniero de que no había podido matar al Teo le habla por teléfono tratando de justificar el ataque, que los muchachos de él habían entendido mal las órdenes. La balacera duró cerca de la hora, y se habla que hubo cerca de 100 muertos, algunos murieron en el lugar de los hechos y otros más en casas de seguridad. Este hecho sangriento fue conocido como la balacera del Cañaveral, donde miembros del mismo cártel se dejaron caer la greña y los miedosos de sus patrones seguro escondidos. Más información en el blog del narco.com